Hola a todo el mundo, soy Kitain, bienvenidos a Resident Evil 2 Vamos a ver Como se le da a Claire Estas alcantarillas Vale, esto lo habíamos abierto Por aquí no había nada más Podríamos coger Bueno Volvía por esto Sí, efectivamente Eh, está ahí otro Roza verde Mierda Vamos a darle Una llave Pónenlo en trizón Eh, no me gustan los bichos esos Vamos a echar un vistazo primero por aquí Mierda No podemos Vale, a este sitio Eso sale uno voy a ir con esta menos mal que llevamos un lanzagranada sincendiario ¿eh? ¿como? bueno, necesitamos dos mierda no vamos, vamos a ver, no voy a dejar mi cuchillo ¿a dónde llegamos? gracias por tenerme el cuchillo no puedo mezclarla con esto ¿qué coño? a ver no me deja no tengo espacio ¿qué es eso que hay ahí? voy a tener que volver tendría que haberla combinado con las verdes tendría que haberla combinado porque ahora no me dejan y voy a perder algo vaya, voy a tener que volver a dejar cosas ostras creo que he perdido el cuchillo definitivamente me han desaparecido, fantástico ver ver mierda no pudo no pudo volver 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 una vez se ha comido la granada no pudo ver ni cuchillo müde no pudo volver vua 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 Bueno, volvamos a dejar cosas. Vaya. Venga, cállate. Que pesadicos que soy. Mierda. Bueno, a ver. Guardamos esto, guardamos esto. Balas potenciadas. Bueno, esto me lo voy a llevar. Tengo cuatro huecos ahora mismo, pero hay que coger un cuchillito. ¿Qué más? ¿Qué más? La 45, estas son de 9 milímetros. No tengo tres de estas. En 45 tengo cuatro. No voy muy, muy sobrado. Podría coger alguno de estos. No voy a llevarme el caballo, por ejemplo. No me va a dar el hueco. Voy a dejar esto. Y voy a dejar esto. De momento. Porque quiero cogerle ese arma nueva. Otra vez, colega. Ya está bien. Ya no va a aparecer más. Vale, ese tampoco. No te puedo pasar de momento. No te puedo pasar de momento. Maldita sea Bueno, creo que este es el último Ya te da vuelta Eee 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 Y no se ha cerrado Eso no vale No se muere Casi se ha muerto Vale A ver Nada, solo vale con el rey No hemos traído eso para nada Esto es... Una reina Esto reina ¿Esto qué es? Rey Aquí tenemos al rey ¿Qué demonios te pasa? Hay otro, espérate Acá estaba ahí dos Dos balas Tontamente A ver, ¿esto qué es? Uh, lanza descargas Esta arma dispara pugas alambradas de objetivo Lo que permite freírlo con electricidad Mientras tengas el arma levantada Consigas concentrado en tu objetivo Sin embargo, si dejas que el arma acumule demasiado poder Los alambres se romperán tras una descarga final Vale Vamos ahora Vamos a probar esto, ¿no? Para salir Vamos aquí a la reina Ahora ponemos aquí al rey No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Joder, 4 gastadas, trae mi cuchillo, vale, ahora ya nos podemos ir. Tenemos dos componentes más. No, 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 no. Pasa, 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 pasa. No, mierda. Vale, 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 dispara. ¿No puedes disparar? No, por lo menos ahora devuelvo con mi cuchillo. Necesitamos una azul. No voy a gastar la triple. Ostras, con el veneno, que despacio voy. Oh no, por aquí la es. Me voy a parar la toxina. No sé siquiera hay algún cuerpo. Vámonos en mi cara... No, que maldad no es. Bueno. Vamos Vamos a ver Esto lo guardamos Cogemos una hierba azul Creo que es la azul, ¿no? La que me quita toxina ¡Ostras, peligro! Vamos a coger Una verde doble Vale Como nuevos Aquí va el caballo Ahí no lo sabemos Ahí A ver, era El rey No está en la de la reina Pero encara al caballo Que es este El caballo no me dice a su marca Dice, el rey no está En la de la reina Pero encara al caballo Entonces aquí será la reina Nos queda uno Que es este Bueno Esto por aquí Esto por aquí No vamos muy Sobrados de munición Este juego Cuando no tiene suficiente munición Se vuelve más agobiante Voy a guardar por si acaso Bueno No 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 bien me cagáis prontito, eso me gusta tengo que echar un vistazo por aquí no puedo ir por ahí hay un bicho de esos, voy a ir primero por aquí esta zona no la hemos visto si, por aquí ya pasamos de hecho creo que fue por donde vinimos si pues ahí hay tres zombies así que no voy a pasar por ahí claramente supondría un gasto una misión totalmente innecesaria dios como se le ha quedado el brazo la verdad mola bastante la misión de esto no me va a durar mucho vaya morreo lo he hecho un poco a posta para coger la ca- la miniatura mierda 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 por nada lo voy a tener que matar ostras colega ya me envenena otra vez bien mira pin pin es no no la es cuando es Ahora voy a gastar esto. ¿Qué hay aquí? Esto que es pólvora y calidad blanca. Tengo que coger la palanca. Llevamos una granada. Creo que cuchillo. No tengo más cuchillos. Me he quedado también sin cuchillo. Bueno, volvamos. Pelo menos tendremos que tener el camino despejado. Eh, no, no, espérate. Me voy sin planta. O sea, sin curación, quiero decir. Voy a coger una de estas y la voy a mezclar con una verde. Y ya llevamos una completa. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh sí! ¡Mochilita! ¡Bien! ¡Siempre son bien recibidos! ¿Qué tenemos por aquí? Se me ha olvidado dejar la película antes Munición del 45 Bueno Vamos a desbloquear esta puerta ¿Dónde nos lleva? No lo sé ¡Ey! ¡Ey! Mierda Bueno Lo vamos a ir dejando por aquí Que yo creo que... Es que se me ha olvidado por el cronómetro Y con el programa con NVIDIA EXPERIENCE No se calcula el tiempo Pero bueno Lo voy a dejar por aquí Y espero Que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!